Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Hola, amigos! Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia. ¡Estoy feliz! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Mami! ¡Mira por allá! ¡Oh, no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¿Pterosaurios malvados? ¡Oh! ¿Qué? ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¿Ahora qué hago? ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Hm! ¡Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado! ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡No soy Tiburón Abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, brachiosaurio! ¡Por el estanque! ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón Bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón Bebé! ¡Ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Ah! ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pinchó con su cola puntiaguda! ¡Ve quién es esa cola que se mueve allá! ¡Qué susto! ¡Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado! ¡Tiburón bebé, el volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón bebé! ¡Me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón bebé, ve a buscar al resto de la familia! ¡Eso estuvo cerca! ¡Busquemos a Tiburón Papá ahora! ¡Busquemos a Tiburón! ¿Dónde está Papi? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! Tú has visto un tiburón de cola azul. ¿Oh? ¿Qué hay en el agua? Debe ser tiburón, papá. Él es un gran nadador. ¡Oh! ¿Oh? Tú no eres un pterosaurio. Cuidado. Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado. Era un mosasaurio, ¿no, papi? Sigamos buscando a tiburón, papá. Veo una cola azul por allá. ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios. No estoy aquí para robar sus huevos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, tiburón bebé! Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos. ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Gracias, tiburón bebé! Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti. ¡Pude encontrarte! ¡Gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! Hijo, ¿ya encontraste a tiburón mamá? ¡No! ¡Pero descuida, papá! ¡Sé que encontraré a tiburón mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¡¿A dónde se está yendo?! ¡Puede que tiburón mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a mami. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Miremos por allá! ¡Veo algo rosa detrás de la roca! ¡Oh! ¡Sólo son frutas rosas! ¡Sigamos buscando! ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo que el pterosaurio se despierte! ¿Qué tal por allá? ¡Es tiburón mamá! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh, estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! Amigos, por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio ¡Auxilio! ¡Venimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia Tiburón Mis amigos merecen el crédito Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio ¡Muchas gracias amigos! ¡Hola amigos! Exploran nuestros divertidos juegos en Ping Pong Plus ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis!